Varias fundaciones dedicadas a la labor social organizaron recientemente un taller inclusivo enfocado en la erradicación de la violencia de género y el bullying. Este espacio de capacitación estuvo dirigido a representantes de los consejos cantonales de protección de derecho y a funcionarios de diversas instituciones gubernamentales, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre cómo abordar de manera efectiva estas problemáticas en distintos sectores. En este momento estamos haciendo un taller de fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos para la detección y atención de casos de violencia basada en género. También tocamos otros temas como trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, ya que son temas transversales. La importancia es justamente que garanticemos que manejen toda la información que tienen que manejar en sus espacios de trabajo para poder brindar una atención lo más integral posible a las víctimas y sobrevivientes de un tema tan transversal en nuestra sociedad como es la violencia basada en género. El taller abordó temas claves sobre el tratamiento y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente quienes son víctimas de discriminación o violencia debido a su identidad de género, orientación sexual y otros factores. Claro, este taller primero que todo es dictado por la Fundación Alas de Colibrín, el cual pues me parece muy importante este tema de talleres porque hacen referencia a la inclusión de las diversidades sexogenéricas y también hacen la diferencia sobre las diferentes violencias que afrontan las diversidades de género y sobre todo también en el género femenino, donde una sociedad patriarcal y machista no tiene como sumisas y ausentes. Entonces, hacerle concientización de que todos somos seres humanos y que a pesar de que seamos géneros diferentes, género femenino, merecemos los mismos derechos por equidad y por una constitución que está escrita a nivel nacional. Durante la sesión se profundizó la importancia de reconocer las causas de estas situaciones y se compartieron estrategias para garantizar una atención y trato inclusivo en todos los entornos. Para TVNET Noticias, Viviana Chica. ¡Gracias!